Después de un primer intento de salir a pasear al perro y que me pillaran los municipales, me han mandado para casa. La cuestión es intentarlo. Después de un segundo intento de salir a pasear al perro frustrado, esta vez por los municipales, tendré que explorar nuevas maneras de salir a dar un paseo. Basado en complicadas estrategias militares, creo que esta vez sí que he encontrado el camuflaje definitivo. La cosa es esconderse bien entre los arbustos y hacer que no te vean. Ahora estoy, ahora no estoy, ahora estoy, ahora no estoy. Por mucho parque que esté cerrado, yo conseguiré escaparme. Gracias primavera por tus flores. Gracias.